Estoy haciendo plata, fuera del estate Pegando al aire cuando le doy el rec Rubio a Alemania, puertas como Harry Kane Te pillamos la que insiste, hacemos el evade Y si me lo debes, me lo cobro, te lo juro Solo con lo mío, cortamos este cake Estamos haciendo plata, fuera del estate Soy un super trapper y hoy tengo la capa Atelo en mi bolsillo, al lado de las pacas Las efervescentes las echamos en la Fanta La agarro del cuello porque yo sé que le encanta Ya tengo subida encima, parezco una rampa La agarro del cuello porque yo sé que le encanta Lo desaparecemos y no es debajo de la manta O hablan pura huevato y hueviputa Están en la cancha y dicen que son enemis Se están escondiendo, saben que no queda así Móntenla de bando y a mí me va el estrozo Estos pelas belgas lloran en el calabozo No están en la cancha y dicen que son enemis Se están escondiendo, saben que no queda así Móntenla de bando y a mí me va el estrozo Estos pelas belgas lloran en el calabozo Para reportar me voy de traje como hofa La puesta segura como el Maccabi Hi-Fi Ya viene la fifi cuando tengo la fafa Estuve con tu bitch y chingando en el sofá Tu perra vida al bando quiere ser de nosotros Se guardan los vecinos cuando me tapo el rostro Yo, 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 yo Estoy haciendo plata fuera del estate Pegando al aire cuando le doy el rec Rubio a Alemania, puertas como Harry Kane Te pillamos la quincita, hacemos el in-bank Y si me lo debes, me lo cobro, te lo juro Solo con los míos cortamos este cake Estamos haciendo plata fuera del estate Ok, 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 ok